Para todas las marías con mucho cariño Ya se fue María la benigosa Tradición para que derrumba esa presión Ella siempre decía a mi nadie me derrumba El sabor de los cueros como que lleva la tumba Pero al bailar un hombre en el disparo Un amor de adivino por ella lo tengo Señora te digo que ella se fue María la benigosa Tradición para que derrumba esa goza En que ella siempre decía a mi nadie me derrumba ¡Ey va! ¡Oye! Una rumpa en color a María la benigosa Oiga yo vengo cantando Una rumpita pa' María la benigosa Una rumpa en color a María la benigosa Y lo que quiera que la leiga la baile ahora Que no se quede por una buena cosa Una rumpa en color a María la benigosa Manta de caiba en ahora te digo yo Y dale una rumpita pa' María la benigosa Una rumpa en color a María la benigosa Bueno que vamos bailando una rumpa buena Aunque sea que una losa Manta de caiba en la nación Un amor de adivino ¡Gracias a Adivino! ¡Gracias a Bons! ¡Gracias a Bons! ¡Gracias a Bons! ¡Gracias a Bons! ¡Genialmente! ¡Aquí! ¡Vaya, gallán! ¡Vistaba, macho! 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 la vida bien salosa. ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! Pero ¿por qué la amante? Si yo te digo que esa negra nunca fue una escandalosa. ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! Oye, lo que se enamora, no divito, que acaba toda una escrita escalandosa. ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! Pero que vamos allá y vamos allá, vamos a darle una ruta a la broca. María la Berrigosa. María la Berrigosa. ¡Oh! María la Berrigosa. María la Berrigosa. ¡Cómo baila, cómo dice! ¡Cómo baila esa negra! ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! Y yo te cojo, te lo digo, pero mira que en el medio, ¡ah! ¡Ay, ya tú eres la cosa! ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! Pa' que tú veas, pero mira que no es marillante, que es una ruta a la broca. ¡Azalume, con hora, María la Berrigosa! ¡Ay, cómo baila, cómo baila mi María! Yo te lo digo, pero mira que en el medio, ¡ah! ¡Vamos allá! ¡Ahora es que viene el abuso! ¡Ahora! ¡Jurita y mirá a la mar! ¡Jurita y mirá! ¡Vago Lurito! ¡Volan哦! Música 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 Música